¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe Amigos, pues me estuvieron pidiendo mucho, 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 de verdad, mucho esta coreografía Me tardé un poco, bastante, la canción salió hace varios meses, pero la coreo es un poquito más nueva Esta coreo es la misma coreo que hicieron los chicos de Ciencio en los premios MTV y en los premios Juventud Se van a aprender la coreografía original así como ellos la bailan Acuérdense que si hacen esta coreografía y la suben a Instagram o a TikTok y me etiquetan Yo lo voy a estar poniendo en mis East Side Stories Amigos, no les voy a mentir, la coreo de hoy está un poquito difícil, pero yo sé que ustedes lo pueden todo Así que arriba, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok amigos, vamos a comenzar con la coreo y acuérdense que yo cambio la pantalla de lugar Hago un modo espejo para que ustedes no se confundan y sea mucho más fácil Esta es mi izquierda y esta es mi derecha Primer dato de esta coreo, no comienza en uno, sino comienza en cinco, o sea, el conteo es un poquito raro Yo voy a contar un, dos, tres, cuatro y vamos a comenzar en cinco, ok? Cuatro tiempos, nada Un, dos, tres, cuatro, ahora en cinco vamos a bajar las dos manos y vamos a dar un paso con derecha hacia adelante Cinco, seis, siete y ocho Siete es como el cero acá y ocho, levantas la pierna derecha Entonces un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cruces la pierna en uno, dos, un, hombros, dos, paso tres, cuatro, hacia el lado Terminas de cruzar tu pierna e inmediatamente sales hacia el otro lado Y con el brazo haces cinco, seis, siete, ocho Salto Espero, un, dos, tres, cuatro, hacia abajo Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Queda hasta el lado, ahora pierna derecha hacia adelante con los brazos y vuelve Un, dos, tres, hacia adelante y pones la mano como diciendo dos, tres y cuatro Te regresas muy lento y con tu mano izquierda haces un dos Mientras guardas esta, la otra la sacas y haces el dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, te aguantas todo eso, siete, ocho Vas a saltar este pie, ten en el piso que es lo que te obliga como a saltar, ¿sabes? Como esto es lo que te va a saltar, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahora sacas tu mano derecha en uno y en dos haces una onda para volver Tres, saltas otra vez Uno, sacas la mano, dos, la onda, tres, picas y cuatro llegas Uno, dos, cinco, tres, cuatro Hacia adelante con pierna derecha cinco Abre las manos seis y cruzas tu pierna por detrás Ahora abres siete y cruzas tus manos por delante Siete, ocho, llegas a esta posición Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hombros en uno y espero dos Pierna derecha y rodilla izquierda Tres, cuatro, señalas cinco, seis, cruzas tu mano al lado del hombro Siete, ocho Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Acá la mano derecha pasa a mi cabeza y haces como una onda Un, dos, tres, cuatro Empezando con mano derecha y pierna contraria haces uno, vuelvo dos, tres, cuatro Abre tus manos y saltas y guardas La derecha por delante y la izquierda por detrás Siete, ocho, siete, ocho Uno, dos, alto, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cruzas Ahora hacia atrás cinco, seis Y hacia adelante conmigo siete, ocho Me botequemos la estupidez Que el amor llega solo una vez de ser Empezamos a otro chance nos damos tú y yo Me botequemos la estupidez Que el amor llega solo una vez de ser Empezamos a otro chance nos damos tú y yo Y ahí terminamos la coreo Ya sé que está un poquitito difícil Pero si lo hacen muchas veces Y la repiten, y la repiten, la repiten Primero lenta, luego un poquito más rápido y así Yo estoy segurísima de que lo van a lograr Vamos toda la coreo lenta Esperamos cuatro tiempos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, salgo 7, 8, más, 1, 2, salgo 3, 4, adelante, 5, 6, 7, 8, 1, espero, 2, 3, vuelvo, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, salgo, 3, 4, adelante, 6, adelante, 8, 1, 2, salgo, 3, 4, adelante, 6, adelante, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiraste y te tiraste las coreos Algo muy cool que me les quería contar de Ciencio Y por qué me parecen tan buenas sus coreos Es que a veces las coreos se las pueden hacer Enfocadas como en la voz O sea, en la letra de la canción Y a veces las puedes hacer más enfocadas Como en el beat musical, ¿sabes? Como en el ritmo que lleva la canción Ciencio hace como una mezcla de estas dos Por eso a veces es un poquito difícil Agarrarle como el ritmo A las coreos, ¿sabes? Como que tiene un corteo medio extraño Es porque a veces van con el ritmo de la canción Y a veces van es con la letra de la canción Entonces van ahí como mezclando Y por eso se hace un poquito difícil Pero es bastante interesante Me gusta mucho darme cuenta de esto de las coreos Y bueno amigos, esto es todo por este video Yo espero que les haya gustado muchísimo Y que hagan esta coreografía Acuérdense que si suben su video haciendo esta coreo A Instagram o a TikTok Yo les voy a estar subiendo a mis insta stories Solamente no se olviden de etiquetarme Si tienen alguna otra coreo o alguna otra canción Que les gustaría que yo hiciera una coreo de esta O un video como este Dejenla abajo en los comentarios Porque siempre estoy necesitando ideas nuevas No se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Seguirme en todas mis redes sociales Y bueno amigos, esto es todo por este video Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.